Y es injusto que se vaya Me levanto con la peor noticia que uno puede recibir Un amigo mío Se murió No voy a entrar en detalles Por respeto a él, a su familia Siento que es un tema que no es mío Para compartir Quiero contarles mejor Un recuerdo muy lindo Que tengo con mi amigo Befito De pronto algunos de ustedes Lo conocieron porque él a veces Salía conmigo en mis stories Es un amigo del colegio de muchos años Y me acuerdo que yo era nueva En el colegio Él era de una promoción más arriba que yo Y me acuerdo que simplemente Llegó a donde yo estaba Y me dijo como ¿Quieres ser mi Befita hermosa? Y yo ¿Qué? Claramente Pues yo no lo conocía No entendía que era ser La Befita hermosa Pero sin molestarles Desde ese día Fuimos Befito y Befita Y nos dimos cuenta De una coincidencia muy grande Y es que compartíamos Nuestro cumpleaños El 27 de diciembre Él estaba A pocos días De cumplir 28 añitos Y es 5 Y es injusto Que se vaya Nosotros en los últimos años Nos habíamos alejado un poco Pero Él me acompañó El día más importante Que fue mi boda Y estuvo bailando Toda la noche Porque no se sentó Así que me voy a quedar Con ese hermoso recuerdo En mi corazón Y este vlog Se lo vamos a dedicar A él Hoy Tenía planeado Con mi familia Celebrar mi cumpleaños Ya que ellos No van a poder estar Y viajan mañana Pero bueno Más adelante Les cuento esto Pero hoy Cuando sople Esa velita Mi deseo Bueno Buenos días Para todos Hoy me levanté Extremadamente tarde Como a las 10 y media De la mañana Aproveché Subí hace rato Subí a hacer un rato De ejercicio Y ya bajé Para empezar a arreglarme Porque hoy Le vamos a celebrar El cumpleaños A Mariale Vamos a aprovechar Para hacer una celebración Con ella Con su familia Que ella esté contenta Nos tomamos un par de fotos Celebremos Le cantemos Y pues obviamente El 27 Ya este pechito Asume el mando El cumpleaños Miren esto Si se ve bien Es que siento que El blazer Tapa justamente La cintura No Me parece lindo ¿Seguro? Súper bonito Un outfit casual Tranqui Sí Decí ponerme tenis Porque Casualito No Estás perfecta Yo también Voy con tenis Miren que día Tan bonito Ya llevábamos Unos días Con demasiada lluvia Y hoy El cielo Está feliz Bueno Y ahora sí Ya llegamos Miren Este espectáculo De lugar Y aquí está Nuestra Cumpleañela La lámpara Es que dijo Miren Y ahora sí Ya llegamos ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Azúcar? No Es como Como arena Ah La bañaste Llegaron las entradas Y esto se ve Brutal Y miren Esta vaina Tenemos una carne Tenemos unos Pies No es un ramen ¿No me gusta? Es una pasta Y tenemos carne Tenemos una pequeña tradición Y es que nadie puede probar Absolutamente nada No importa lo rico que se vea Hasta que María le tome fotos Videos Etcétera Y una hora después Hoy no es la excepción No importa lo rico que se vea Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Marias hasta el año 10.000 ¡Bravo! ¡Datú, datú, datú! ¡Qué buena vela! Sí, es la primera que yo veo que dura tanto Yo no enojo Por eso apenas se apague a menos y se soplara Ya lo quité ¡Casi! ¡Muchas gracias! Estas son las fotos que voy a usar el 27 de diciembre ¿Promise? Sí, 27 años Este es el último almuerzo del año con mi familia ya que ellos viajan mañana madrugados a Estados Unidos entonces además de celebrar mi cumpleaños mi intención también era regalarles bueno, darles sus regalitos de Navidad así que aquí los traje están listos ¡Se los vamos a dar! Y yo se encargó de hacer ¡Qué bonita letra! Papito suegro ¡Papito suegro! ¡Papito suegro! Daniela dice que son lo más cómodo que hay para caminar, para correr Mi mamá dijo que no tenías azules Pero si te gustan ¿Por qué los puedes cambiar? Me amo ¿Y yo? No, me amo, mucho gusto ¿Y tu papito? A ver, acá está también Mamita suegra ¿Qué faltó? Voy a ponerle la foto del muñequito de Netflix Ustedes no han visto nuestros iconos De Netflix, pero son lo más Chistoso y acúrate Ya firmamos los regalos Como familias ha llegado a Yalda Este queda dicho que ya no los querías Pero este es un abrigo Si no es un abrigo saco Que no está pesado Que no está pesado Entonces te lo puedes llevar ahorita para el viaje Y escúchalo en el abrigo Fue terrible Lo que más triste me tiene Es que mi mamá me abandona por mucho tiempo Hasta cuando te quedas allá ¿Suscríbete? ¿Eso es el saldo? No, no, no Exacto ¡Suscríbete! De acuerdo con Gigi, con Gigi ¿Qué pasa ya? ¿Estás bien? Le dije a Gigi que agarrara la cámara hoy que no estaba de ánimos y se tomó su trabajo muy en serio pero gracias a vos Miren esta cosita que nos encontramos Hola Corto Ay no Es un Yorkie, ¿cierto? Ay, cosa preciosa Bueno, nos despedimos y agarramos un taxi corriendo para llegar a un evento que tenía programado ya hace un tiempo me hicieron la invitación de una clase de cocina navideña me pareció que iba a hacer un plan muy lindo así que aquí vamos en camino en el Hyatt entonces es un poquito retirado pero aquí vamos aquí vamos un poco cansados pero vamos en camino después de dos horas de tráfico llegamos a nuestro destino oigan qué trancones los de Bogotá a mí se me olvida de verdad lo caótico que es esta ciudad porque yo la verdad nunca salgo pero bueno llegamos luego es que tomamos una siesta deliciosa miren allí yo haciendo estiramientos bebé yo el blog más el mío ay perdón espetimi 我們 van a enseñaros a cocinar y siento que lo necesitamos. Este es uno de los planes que siempre hemos dicho oye, hay que hacerlo porque los dos somos nulos en la cocina. Yo hago el cereal, yo los huevos y eso. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ay, chicos! ¡Nuestra casa! ¿Todo bien o qué? ¡No, no, no! Están justo a tiempo. Están justo, justo a tiempo. ¡Lleguen! Oficialmente Marial es una cobarde. Oficial. Me estoy teniendo a ver como me lo fuera fría. Ya yo, yo voy a cambiar todo el fin de semana. Hoy estoy... ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos aprendido? Hacer buñuelitos deliciosos. ¿Qué? Nos fascinan los buñuelos. Buñuelos rellenos. Miren estas bellezas de chefs. Jijo está tomando nota. Y miren lo que está haciendo. Ahorita la idea en la mesa es... ¡Salud! 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 aquí ya empezó la cena y tal esos platos miren qué bonito se ve todo mi plato ignoren bueno ya acá nos estamos devolviendo con este uber súper chévere aquí está dani al volante la pasamos muy rico aprendimos cosas nuevas probamos cosas nuevas y nos dieron unos regalitos súper lindos les vamos a la cámara les alcance a mostrar los regalos que nos dieron adivinen de quién es cada pastel y díganos cuál les gusta más mañana va a ser un día muy duro tenemos el velorio de befit o vamos a ver cómo sobrellevar este tema día a día claramente estoy muy muy triste estoy impactada con la noticia pero tengo la tranquilidad de que él descansó que está en el cielo cuidándonos a todos y que está sonriendo porque él no perdía esa sonrisa de su cara entonces junto a todos lo vamos a despedir mañana siento que va a ser muy duro pero ella me va a acompañar y nada obviamente no los vamos a poder llevar a este evento pero mañana igual tenemos que seguir haciendo muchas cosas en especial de trabajo a veces pienso que me gustaría dejar como todo a un lado y más en estos momentos pero así como en un trabajo normal yo tengo compromisos tengo contratos tengo campañas que yo no puedo poner en pausa y nada tengo que seguir subiendo y nada agradecerles por todo el apoyo de verdad que ver todo lo que escriben todo lo que nos publican nos alegra mucho y más en un día como hoy en un día como hoy saber que contamos con ustedes con su apoyo con sus buenas energías y nada de verdad que los queremos mucho les mando un beso enorme esta perrita esta escucha salud salud diles hola hola diles chao nos vamos a ir a dormir porque estamos rendidos bendidos chao Bye